Si supieras cuando yo te hablo todo lo que siento Me preguntas que si aún te amo y que si me arrepiento Que si cambio todo lo que armamos en este proceso Me arrodillo y te digo mi amor toda la verdad Si supieras cuando yo te hablo todo lo que siento Me preguntas que si aún te amo y que si me arrepiento Que si cambio todo lo que armamos en este proceso Me arrodillo y te digo mi amor toda la verdad Si tú no estás Me vuelvo loco si tú no estás mi amor No hay hombre que te vuelva loca como yo Si tú no estás Yo sé, yo sé que mi corazón te pertenece Si tú no estás Pero al final el loco soy yo Si tú no estás Cuéntalo, obvio Atacando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si supieras cuando yo te hablo todo lo que siento Me preguntas que si aún te amo y que si me arrepiento Que si cambio todo lo que armamos en este proceso Me arrodillo y te digo mi amor toda la verdad Si tú no estás La casa se siente vacía Si tú no estás Le mando un mensaje a tu abuela, a tu mamá y a tu tía Si tú no estás Responde el teléfono mami que estoy ansioso Si tú no estás Por escuchar esa voz que siempre me vuelve loco Si tú no estás Es la que hay H.P.L.A. H.P.L.A. H.P.L.A.